Estamos en otra noche de Supermartes de Póker en Casino, Colonia y esta vez con Daniel Cardó de la ciudad de Nueva Albecia. Daniel este nos ha representado en Rivera, en el último LPL, en la Liga Latinoamericana de Póker, con gran suceso, no la fortuna, la sapiencia para ganarla y bueno, primero que nada queremos que Daniel nos cuente, vamos a empezar por lo más importante. Daniel hace poquito fue papá, junto con la señora Gaby, queremos que nos cuente cómo son los primeros días de papá primero. Bien, muchas gracias. Bien, bien, nos llevamos bien, bien, y viste la bebé. ¿Cómo que se llama la bebé? Martina. Martina vino con un pequeño premio de bajo el brazo porque papá le tiene una bomba en Rivera. Contame, a ver un poquito cómo fue el proceso. Bueno, llegué el viernes a jugar y probé jugar el viernes, que se podía jugar también el sábado, probamos el viernes, y me fue bastante bien, pude pasar y pasar al Perú. Y bueno, ya el sábado lo jugué a ver más tranquilo, ya conociendo un poco cómo fueran los brazileros, que era la mayoría ya. Y bien, bien. El sábado pude hacer más ficha y pudimos llegar a la mesornigada como el sol. Bien. Me contaron por ahí que en el transcurso de ese torneo existió una anécdota o un apodo. A partir de ese torneo empezaron a decir el Brujo Cardojo, ¿sabes? El Brujo, sí. Un poco me gusta tuyo también. Estamos para eso, estamos para sumar las cosas importantes siempre. Queremos Daniel que nos cuente ahora un poquito de qué sensación tenés sobre lo que estamos haciendo acá en para hacer amistad y todo eso, pero ya en escasina o con otros estándares, ¿verdad? A ver, querés ver tu opinión sobre esto. Bueno, primero que nada, muy bien organizado. No es por vos, pero muy bien organizado. Uno juega tranquilo, cómodo, muy lindo ambiente. La verdad que se juega muy lindo. Estamos esperando el torneo del sábado, ¿verdad? Vamos a estar bien preparados para ver cómo nos va. Para los que no saben, este sábado 10 de noviembre tenemos un main event aquí en la ciudad de Casino Colonia, ¿verdad? Con un buy-in de 150 dólares y re-buy y adón de 100 dólares. Se empera aproximadamente unos 15.000 dólares de pozo, ¿verdad? A grosso modo el primero se está llegando entre 6.000 y 7.000 dólares, lo que es una cifra, digamos, atractiva por lo menos para el entorno. Daniel, primero que nada queremos agradecerte por acompañarnos desde que viniste desde la primera vez, que llamaste por teléfono, averiguaste. Sí. Viniste, no ha faltado nunca, es un compañero de fierro para nosotros. Gracias, Gaby, también. Gracias a la señora, exactamente, fundamental. Fundamental. Fundamental la señora que lo deja venir y que lo apoya siempre. Así que queremos agradecerte que estés con nosotros, queremos desearte lo mejor para el sábado y sobre todo lo mejor para tu familia. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby.